VAMONOS TIO PRIMERA KILL Ay chicos Me busque una pelea Vale estoy en pelea eh Necesito silence No lo juro No lo juro No lo juro No lo juro Vale estoy engano No lo juro Vale estoy engano Ay cabra Vámonos, segunda kill Nada, le voy a meter un guantazo como me lo encuentre por la calle Sí, dame más, dame más, venga Dame más Te ha pasado por tocarme los huevos Tonto, que eres tonto Es que... Vámonos Puto loser No te creo Vámonos, me lo he llevado La veo que tú buscas pelea, ¿verdad? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!